¡Ey, yo la peña! ¿Qué tal estáis? Aquí os traigo, Class of Clans Sí, Class of Clans, jamás se me habría ocurrido traeros Class of Clans, la verdad, pero es un juego que llevo mucho tiempo jugando más de un año, más de dos años jugando pero a ver, salvo las últimas semanas que he dejado el juego en stand-by lo he ido toqueteando muy poquito a poco hasta tener esto que veis aquí una super aldea, una aldea que ataca a las demás y consigue sus recursos una aldea poderosa, fíjate que de cosas que tengo, y diréis, bueno, este juego para aquella gente que no lo conozca, os preguntaréis mmm, ¿de qué va? Vamos a ver pero lo voy a decir en poquitas palabras cada jugador tenemos una parcela exactamente igual es decir, así, cuadrada, pero dentro de ella, lo suyo es que hagamos una aldea con sus defensas para que no nos quiten los recursos, ¿qué es eso de recursos? bueno, a ver, son nuestras fuentes de energía o nuestras fuentes para poder recolectar ciertas cosas que necesitamos para ir haciendo la aldea más fuerte, por ejemplo, las monedas de oro, para comprar cosas eso que veis moradito es el elixir es decir, es una fuente de energía para poder, pues, hacer otras maquinarias y poder, pues, por ejemplo, crear nuestro ejército para poder atacar a las otras aldeas de otros jugadores y tenemos el elixir oscuro que se utiliza y se consigue cuando avanzas bastante de nivel el nivel se va obteniendo con esta cosita de aquí que es el ayuntamiento ahora mismo es un nivel 8 es difícil ir subiendo el nivel o, bueno, no tanto solamente que tienes que conseguir bastante recursos para poder subirlo pero lo suyo es que lo vayas subiendo cuando tengas todas estas cosas todas estas cositas subidas de nivel o sea, todo lo que veis aquí tiene su nivelcito y esto cuesta bastante imaginaos que, no sé queréis hacer cada vez más y más y más y más y mejor y mejor y mejor y mejor vuestra aldea pero veis que es prácticamente imposible porque es interminable bueno, pues algo así ese es el juego que la verdad que es que no tiene fin y está guapísimo por eso porque también lo guapo es que puedes atacar las otras aldeas le roban los recursos y tú vas haciendo con tus constructores que por ejemplo yo aquí tengo uno de cuatro disponible en este caso creo que tengo una cosa un mortero que en este caso le voy a dar a mejorar me gasto 32.000 de oro y viene ahora mismo el constructor y se pone durante 12 horas de tiempo real a subirlo de nivel una locura a ver vas a venir ahí está ahí está fíjate es un constructor que tiene que ir un poquito al gimnasio ya lo sé pero bueno ya irá o sea el caso es que vaya trabajando bueno aquí tenemos el chat este para ir chateando con la gente chat para chatear y buscar clan pero yo de momento soy un alma solitaria así que no quiero nada de clan y esto es prácticamente mi aldeita de hecho a ver he puesto todos los almacenes aquí donde yo almaceno todos mis recursos justo en el centro puesto que no quiero que los roben o sea a ver yo lo que he hecho es que el ayuntamiento lo he dejado fuera ¿para qué? muchos diríais eso es una tontería a ver yo es que estoy explicando cositas que a lo mejor alguna gente no lo conoce pero bueno yo dejo el ayuntamiento fuera para que cuando se lo carguen automáticamente diga la gente oh he conseguido trofeos he ganado la batalla entonces cuando ganes la batalla consigues subir de nivel de clan se voy a decir para batrear contra otros que tienen mejores recursos ¿qué pasa? que si consigues cagarte al ayuntamiento puede que haya gente que no robe tus recursos aunque hay gente para todo yo con esto he conseguido que aparte de no tener al mismo nivel para competir ni nada he hecho que mis recursos se vayan manteniendo y yo ahora mismo tenga a mis cuatro constructores trabajando para subir de nivel en otras cosas vamos a ir haciendo que los recursos pues se vayan acumulando a los almacenes que estoy haciendo tiki 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 en los sitios por ejemplo aquí en el sitio oscuro tengo nueve a ver lo suyo es tener diez mil o veinte mil para así pues tener cosas fuertes como por ejemplo este rey que veis aquí este rey me costó lo mío muchísimo y tengo que hacerme una arquera la verdad la arquera si que cuesta más creo que me voy a la tienda ahora mismo y le doy a ejército la arquera que no está al final y cuesta cuarenta mil o sea que no me tengo que atacar muchísimo pero si soy una persona que me cuesta atacar pero bueno vamos a intentar atacar yo tengo aquí mi ejército de treinta y tres gigantes me gusta me encanta atacar con gigantes trece tesoreros se podía decir que son los duendes estos que lo que hacen es ir directamente a los sitios donde están los almacenes de oro y los roban estos esqueletos que veis aquí que son una especie de bomba lo que hacen es romper los muros y quince arqueras a ver las arqueras tengo subidas de nivel eh no quiero mover el campamento ahí venga hombre me están atacando justamente ahora mismo no me fastidies tío ojalá o sea en directo vamos a ver la reacción vaya tontería más gorda tío si vas a perder vas a perder amigo o sea en directo en directo o sea estoy ahí dejando el ejército he dejado un momento el móvil ahí que se vaya haciendo las cosas y fíjate no no si 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 claro claro si si sigue soñando sigue soñando si claro si si vamos que está que me va a coger mis recursos fíjate fíjate si claro fíjate la arquera tío además que solo son tres solo quieres coger eso pues nada tú sabrás porque nada más que tengo seis mil y pico no me importa no no me importa no me importa no me importa no me importa ay dios mío tres arqueras tío o sea algo tiene en mente no me imagino tropas disponibles tiene eso no tiene mucho más la verdad es súper extraño está haciendo pruebas tío en un medio típico mírale que lo parió se va a rendir se va a rendir seguro no sé cómo atacar toma fíjate eso es una es que es que tío es que lo he hecho súper bien porque he dejado justamente las estes localizadas que bien tío fíjate gané he conseguido 20 trofeos y todo por defender bien mi aldea tío si señor yes me siento contento y feliz por haber hecho un buen trabajo en mi terreno vale tenemos prácticamente todo no todo que nos queda de ejército bueno no sé si con esto podríamos atacar voy a intentar hacer un ataque la verdad que llevo tiempo sin atacar en condiciones así que y dale con esto siempre me llevo esto encima por el pulgar vale vamos a atacar a ver que tal se nos da y vamos a buscar a ver que rivales nos encontramos chan 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 este no está tampoco tan mal solo que aquí veo aquí va a haber trampita aquí tenemos un cañón justo aquí arriba que es este de aquí no puedo esperar vale jolín quería seleccionarlo pero no me deja tenemos aquí este uy 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 no está tampoco me duele solamente con pensarlo fíjate el tío quiere que nos cagamos en ayuntamiento como yo por ejemplo así que voy a hacer lo siguiente voy a coger un gigante y vamos a ir atacando a este no bueno tío pues nada lo que tengo que hacer entonces es arqueras vale no 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 si 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 estupendo me va a cagar a mi eh se van a cagar a mi mis gigantes bueno estoy sanando estoy sanando a las arqueras y a ver si da tiempo tío sanadora tío es que no me hace ni caso muchas veces tío la sanadora tío en serio por favor sanadora bueno al menos hemos hecho una victoria vale y ya que tengo bastante ejército voy a aprovechar y voy a intentar atacar a todo esto voy a hacer lo siguiente rompe muros y vamos a coger nos cagamos el muro y nos cagamos eso de ahí ahí está ese cañón tío va a ir a muerte a muerte eso es sanadora eso quiero yo que sane mis gigantes que es lo que yo quiero tío vale vamos a ver si con esto podemos ir cogiendo con los tesoreros los recursos no tienen mucho que recoger la verdad pero bueno como es un ataque y hace tiempo que lo ataco vamos a ir matando a esta gente tío eso es sanadora tú fíjate los gigantes tengo más gigantes pero voy a ir a llevarlos no me tengo que llevarlos por ahí o sea voy a llevarlos voy a hacer un asalto junto con todos los gigantes venga todos los gigantes gigantes vámonos todos quiero que voy a hacer lo siguiente me llevo también el rey por aquí y así el rey está justo detrás de los gigantes para reforzar tío y rematar a lo mejor yo hay ciertas estrategias que debería hacer la mejor pero no sé yo voy a veces al libre albedrío y me va bien eh sanadora tío acércate a los gigantes oye estamos haciendo muy bien tío que buen asalto tío me gusta, me gusta, me gusta ay, ay, ay aguanta, aguanta condiciones no, no, sanadora cuidado no nos quedamos sin sanadora tío no no, por favor, no no tío no espérate no, no, no que no encuentro el pánico cuando veamos que se están yendo tengo aquí una poción seleccionada una de las tres esto aguanta, esto aguanta esto aguanta muy bien sí, sí, aguanta me llevo suelto una poción tío suelto una poción ahí que se vayan curando mientras aquí suelto otra porque es importante y ahora mientras están aquí estos cojo los tesoreros y a coger todo el oro vamos, vamos 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 uuuh que bueno, que bueno que bueno un botincito no muy grande la verdad pero bueno hay veces que me toca un botín de millones y es una gozada tío fíjate el rey como como arrasa ojo quiero eso, quiero eso quiero almacenar el ensino puro tío me llevo este tesorero tío por favor tío no, no, no 30 segundos tío no, no, no aguanta aguántalo aguántalo venga tío quiero el ensino puro jolín tío cojo de todo menos el ensino puro es que a veces mis tropas son de transmongues tío o también soy yo porque muchas veces no hago bien la estrategia pero bueno al menos hemos hecho una victoria hemos cogido bastante orito no tanto pero bueno ahí está, ahí está, ahí está coge el exil no tiene mucho tío tiene 300 y pico no es tanto pero bueno me lo llevo que es lo que yo quiero venga tío diga sí venga, venga duendes nooo bueno, me he llevado 100 y pico y ya tengo 2000 y algo que ya algo es algo tío victoria bonus y ya estoy en este nivel que bueno no es gran cosa pero vale ya estoy contento porque ya he conseguido no, no, no valorar que no se crean nunca pero está guapo tío la verdad lo que pasa es que nunca me da pereza valorar los juegos la verdad no sé por qué pero bueno y ya está esta es mi aldea y bueno, ¿qué? ¿te ha gustado este vídeo? ¿sí? ¿quieres mucho más? pues déjame ese like y tanto me gusta suscríbete de abajo con el botón rojo que tienes de suscribirse creo que está abajo en cualquier aplicación del móvil en cualquier navegador en cualquier sitio que veas mi vídeo así que te suscribes como te dé la gana tío no sé con el botón rojo y nada más y nada más y nada más y nada más que nos vemos en el próximo vídeo adiós